¿Qué onda chicas? ¿Cómo están todas el día de hoy? Espero que todas se me encuentren bien y bien de salud. Así que vamos a comenzar con este diseño, espero que les guste. Aquí vamos a estar utilizando el Perfect Nude de Valentino. Y pues sí chicas, es un nude perfecto porque le va a todo y está muy bonito. También vamos a estar utilizando el Pitaya de la colección Balandra de Fantasy Nails. Este es My Beauty Mix que yo misma lo hice chicas, pero lo hice porque My Beauty Nails nos tiene un videíto en su canal de cómo hacer este, esta mix. Y pues me encantó y yo decidí hacerlo y le puse por nombre My Beauty Mix. También vamos a estar utilizando el tono opal, así que bueno mis chicas vamos a comenzar. Aquí ya tenía las uñas previamente preparadas, estoy utilizando los tips de Nails Blint. Son los estileto, pero pues ya los tenía recortados aquí a un coffin. Y pues bueno aquí voy a estar aplicando este Perfect Nude de Valentino. Y pues lo voy a estar haciendo en forma de una V-shape, como si fuéramos a hacer un French en V-shape. Vamos a estar haciendo lo mismo aquí en el dedito chiquito. Así que bueno aquí simplemente aplico este tono Nude y con la navajita voy y hago el French en forma de V. Así que bueno mis hermosas, esto es simplemente esperar a que el acrílico esté un poquito en tono mate. Yo ahí como que sí me apresuré, pero pues lo bueno que sí me salió. Bueno chicas, ya en este dedo lo que voy a estar haciendo, voy a estar aplicando una capita bien delgadita de este tono opal en esta uña. Y así lo voy a dejar por ahorita. Entonces ya ahora sí me voy a mover al dedito del medio. Y pues en el dedito del medio vamos a estar aplicando este acrílico de la colección Balandra de Fantasy Nails chicas. Este tono está bien bonito, en serio que si no tienen esta colección chicas, realmente les sugiero que la compren. Porque vienen unos acrílicos bien bonitos. Así que bueno este tono lo voy a estar aplicando por toda esta uñita. Y pues voy a estar aplicando una capa no muy gruesa. Porque recuerden que también vamos a encapsular nuestras uñas. Para encapsular voy a estar utilizando el acrílico cristal y el monómero de NSI. Y como les comento, que no sea muy grueso tu base porque vas a pasar a encapsular. Quieres encapsular todo esto porque no queremos arruinar lo que acabamos de hacer. Así que ya después de haber hecho este proceso de aplicar este tono tan hermoso en tono vino en esta uñita. Ahora sí me voy a pasar a lo que vienen siendo los V French. Allí voy a estar aplicando este mix que como les dije, My Beauty Nails nos mostró en su canal como lo realizó ella. Y pues gracias a Dios que yo tenía estos mismos acrílicos. Así que pues me puse las pilas chicas y me puse a realizarlo. Y voy a estar aplicándolo por toda la uñita. Bueno no por toda la uñita, en donde hicimos el corte con la navajita. Aquí vamos a estar aplicando este tono. Es un tono este muy hermoso, muy muy bonito en tono vino. En realidad chicas que el tono vino, yo sé que ahorita no está de moda porque no estamos en la temporada. Pero si son como yo, a mí me encanta el tono vino chicas. Si por mí fuera yo uso tono vino en todo el año. En serio, a mí me encanta, me fascina. Así que vamos a estar aplicando este tono en las dos uñitas donde hicimos el V French. Y procuren de no subirse aquí a la almendra, bueno pues sí a la almendra del tono Nour que hicimos. Pero pues sí, sí se suben poquito chicas con poquito acrílico, cristal, disculpen, con poquito monómero. Su pincel mojado se puede remover o también con su lima de mano. Bueno, ahora sí para el Milk Pass que vamos a estar haciendo en el dedito del anillo, voy a estar aplicando estas florecitas. Y pues para encapsular voy a estar utilizando el mismo tono opal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno mis chicas ya después de haber encapsulado, limado y pulido las uñas, voy a pasar al decorado. Para decorar voy a estar utilizando el Blink Arjizep Tezulay para poder adherir mis cristales a las uñas. Así que pues los únicos dos deditos o las únicas dos uñitas que voy a estar decorando va a ser la del dedo del medio y la del dedo índice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya llegamos adheridos nuestros cristales, ahora sí voy a pasar a utilizar mi Wonder Top Coat para estar dándole brillo a estas uñas. Pues ya saben que el brillo en realidad que le da vida a las uñas chicas. Bueno también el mate me gusta, así que bueno aquí voy a estar aplicando mi gel, como les comento es el Wonder Top Coat que lo pueden conseguir por ebay. Y voy a estar aplicando una capita muy delgadita en todas las uñas, meto a curar la lámpara por un minuto. Y ya después de que sale de lámpara mis chicas pues damos por terminado este diseño. Lo único que resta hacer es simplemente aplicar un poquito de aceite de cutícula. No se les olvide su aceite de cutícula, aunque es un paso que se mire como es innecesario. Sí lo es chicas, es muy necesario aplicar nuestro aceite de cutícula porque nuestras cutículas pues se nos resecan al momento de todo el proceso, ¿verdad? Así que pues bueno chicas, llegamos al final y espero de todo corazón y les guste. Por favor cuídense mucho, ahorita pues nos tenemos que cuidar más que nunca chicas. Por favor que Dios me las cuide, que Dios me las bendiga. Si no necesitan salir ni salgan de su casa chicas, quédense en sus casitas. Así que pues muchas gracias por estar aquí, pues si son nuevas no se olviden suscribirse, dejarme un like, un comentario. Nos miramos a la próxima una vez más, cuídense mucho chicas. Y pues aquí las dejo, bye bye. Chau.